Hace ya unos 15 días que venimos trabajando en esto, ya agregamos algunas unidades, pero a partir de mañana ya va a haber más unidades en la calle y después va a ser un análisis diario a medida que vayan transcurriendo los días, viendo cuántas unidades podemos agregar y la demanda que hay. El corte de boleto aumentó, de a poco va aumentando y entonces en base a eso es lo que vamos agregando unidades y bueno, esperemos encaminarnos a una normalidad. Si bien todas las líneas van a tener más unidades, algunas que son las que más se utilizan, como por ejemplo línea D, línea I o K, esas van a tener más unidades. ¿Las que se agregarían serían unidades nuevas o en buen estado? Son unidades ya usadas, pero en condiciones de salir. Tenemos las revisiones técnicas al día y los chicos del taller hacen la verdad que un muy buen trabajo. Y la línea, ¿cuál es el rango de horario entre un colectivo y otro? Y vamos a andar más o menos con una frecuencia de 20 minutos, 18 minutos promedio. Eso sería lo que vamos a intentar ahora. Después depende de la demanda, si sacamos más unidades por una cuestión lógica vamos a bajar esos tiempos. Todo lo pueden chequear en la app, como siempre, están funcionando correctamente, así que a partir de mañana ya estaría todo disponible.